El pasado 26 de septiembre trascendió de manera oficial que Hugo López Gatel Ramírez renunció a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud. A través de un posicionamiento conjunto, distintos académicos rechazaron las aspiraciones políticas de Gatel. La carta está firmada por Antonio Lascano Araujo, Eduardo Matos Moctezuma, Graciela de la Torre, Wolfi Cotom, Nicolás Echeverría y Sergio Raúl Arroyo, y mediante el documento señalaron que al margen de las posibilidades reales que pueda tener Gatel para conseguir la candidatura de Morena, rechazan enfáticamente su postulación, y es que argumentan que se trata de un acto que desafía cualquier precedente de cinismo. Hacemos un llamado a la ciudadanía a no aceptar este disparate como un recordatorio tajante de la arrogancia con la que se condujo durante la pandemia del SARS-CoV-2, del desen de la salud de los mexicanos, de mentir respecto de los ventiladores y la vacuna mexicana que nunca llegó a tiempo, expresaron los académicos. Además, agregaron que la pretensión de López-Gatel no es sino un agregado a su oscura carrera como funcionario y al papel de una desastrosa política en materia de salud pública, entre cuyas muestras más representativas se encuentran la desaparición del Seguro Popular, la escasez de medicamentos y, en general, el desprecio ciudadano con que se ha conducido el gobierno actual. Informó para Canal 13 Camila Islas.